Jajajajajaja Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi numero Identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tu lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú, 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 tú Yo te quiero una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número y decidas respeta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Pelicro Dale, vamos Dale, maizuto, pega de su palta Tómela, tómela, tímbrala, tímbrala Dámela, mami, dale, muevela Tómela, tómela, tímbrala, tímbrala